Evalúa el Fondo Mexicano de Conservación de Áreas Protegidas, proyecto de preservación del jaguar en la frontera de Campeche y Quintana Roo. Venimos a evaluar unos proyectos que financiamos en la Reserva de Calakmul. Nosotros evaluamos los proyectos en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Son dos proyectos, uno es con jaguares y otro es directamente con la Reserva de Calakmul, que están haciendo un programa de monitoreo. Autoridades del Fondo Mexicano de Conservación de Áreas Naturales visitarán las áreas protegidas de Quintana Roo, pues consolidarán proyectos que tengan que ver con las especies en extinción. Debido a la importancia de la especie como el jaguar, se encuentra monitoreando principalmente el área protegida de Calakmul. Señalaron que también cuentan con refinanciamientos para proyectos de las reservas naturales. Aunque no especificaron el monto, mencionó que recorrerán todas las áreas naturales protegidas del estado. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. ¡Suscríbete al canal!